Construyendo Ciudad, aquí en la emisora de Jorge Barón y también Bogotá, región Andrea Sierra, gerente del Centro Comercial Fontanar. Maravilloso momento también para darle la bienvenida a esta Navidad, en este 2021. Me gustaría saludar a la gerente. Muchas gracias a usted por la invitación y por estar hoy acompañándonos desde Fontanar Centro Comercial. Mucha gente en torno al evento central, eso indica la emotividad y los niños también que comienzan a disfrutar esta Navidad. Así es, realmente han nacido unos años difíciles y duros para el mundo entero y para nosotros es un placer poder saber que hoy disfrutan de este espacio y de este evento tan bonito que hoy fue la inauguración de la Navidad 2021 acá en Fontanar. ¿Qué le tiene preparado Fontanar Centro Comercial a todos los habitantes de la provincia de Sabana Centro y en general a los bogotanos y todos los que visiten también esta región? Bueno, realmente tenemos una agenda y una cantidad de actividades para ofrecerle a todos estos invitados que quieren visitarnos. Tenemos desde nuestra pista de hielo, tenemos nuestra villa de Gingerbread con una innovación que es nuestro rodadero parabólico, donde los niños podrán también hacer sus cartas, hablar con Santa desde nuestra cabina y pedir sus deseos. Este año vamos a conseguir 25 regalos para todos estos niños que manden sus cartas. Adicional a esto, vamos a tener nuestra tradicional velitas, vamos a tener nuestras novenas desde 16 al 23 con horario extendido hasta las 10 de la noche. Se tiene Black Weekend, aparte del Black Friday, ¿no? Sí señor, tenemos desde el lado comercial, tenemos los dos días de Noiva, que son el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Adicional a esto vamos a tener el Black Weekend, que cobija desde el 25 hasta el 28 de noviembre y ahí está incluido pues claramente el Black Friday. La idea es que hagamos todo un fin de semana para que la gente aproveche, no tengamos aglomeraciones de un solo día, sino que la gente pueda venir granidadita a disfrutar y hacer todas sus compras durante la temporada. Tuvimos la oportunidad en el mes de octubre del 2020 de estar aquí mismo, estuvo el ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Osea, estuvo el ministro de Comercio en su momento, hoy ministro también de Hacienda, un vecino de aquí nomás, él vive aquí en el municipio de Chía, el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, concejales, ya en reactivación económica. ¿Cómo les ha ido en este nuevo año? ¿Qué hay que llamarlo así? En este nuevo año. Pues este nuevo año realmente hemos tenido una reactivación económica sumamente positiva, las marcas han dado resultados de doble dígito, lo cual nos enorgullece y nos pone sumamente felices de saber cómo la gente ha contestado y ha respondido, digamos, a esta activación. La relación con la alcaldía de Chía ha sido espectacular, hemos tenido una cantidad de conversaciones, de permisos, de autorizaciones para poder hacer más, llevar a la reapertura económica claramente con todos nuestros protocolos activos de bioseguridad. Que hay que seguirlos manteniendo, ¿no? Así es, todos nuestros protocolos siguen completamente activos, tenemos más de 80 geles alrededor de todo el centro comercial para que la gente se desinfecte, el uso de tapabocas es completamente obligatorio, tenemos aforos controlados, distanciamiento, la idea es que todos nos cuidemos y todos nos vacunemos. ¿Horarios? La ciudad ha sido centro de vacunación, entonces la invitación es que también vengan y se vacunen, para que puedan disfrutar de todas las cosas chéveres que tenemos para ofrecerle a todos los invitados de la zona. ¿Horarios del centro comercial Fontanar en esta temporada? En esta temporada nuestro horario arranca la apertura a las 10 de la mañana y tendremos ciertos días en que iremos hasta las 10 de la noche. ¿Encuentro parqueaderos cantidad y aparte no tan costoso? ¿Un buen precio? Claro, nosotros tenemos precio para que sea usted para todo el mundo, la idea es tener a todos nuestros invitados contentos, pues y arrancar nuestro show de pirotecnia para que todos lo disfruten. ¿Qué mensaje nos deja aquí en nuestro programa? ¿Un mensaje? A usted, muchas gracias por estar hoy con nosotros y los esperamos en esta temporada en el Fontanar Centro Comercial. ¿Listo, gerente? Muy amable. Gracias. Gracias. Paz, pago. ¡Paz, pago, pago, pago! ¡Ay, mi saco! ¡Pagio, pago! Gracias. Paz, pago, pago. ¡Paz, pago! ¡Paz, pago! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!